Incredulidad, esta era la sensación generalizada entre los comerciantes de la calle Gomezulla que hoy veían como el tráfico regresaba a una vía que ha llevado demasiado tiempo en obras y provocando el cierre de más de cinco negocios por falta de clientes. Nosotros hemos notado un poco el bajón cada vez que se cierra la calle, entonces es normal que muchos no hayan soportado el bajón y hayan tenido que cerrar. Según el ayuntamiento, solo quedaría pintar la señalización, pero los vecinos no se creen que la obra esté 100% rematada. De hecho, aún hay agujeros en las aceras por cerrar. Además, la parte superior de la vía, la más cercana al colegio, se asfaltará en unos meses. En abril del 2014 se daban por finalizadas las obras de canalización de esta calle. En noviembre saltaban por los aires las alcantarillas por las lluvias. Los comerciantes se preguntaron por aquel entonces para qué sirvió que durante nueve meses estuviera esta calle completamente cerrada. Bueno, buena noticia siempre es que se abra la calle, ¿no? Porque llevamos dos años ruinosos para el negocio, para toda la calle, para todos los que trabajamos en esta calle, ha sido una verdadera ruina. Los comerciantes que están estudiando con un abogado la posibilidad de solicitar compensaciones por daños y perjuicios también entienden como una tomadura de pelo todo el proceso de ejecución de los trabajos, especialmente cuando se les pregunta por el ritmo de los obreros. Hemos visto trabajadores. Llegaban a las nueve, empezaban a trabajar a las diez, a las once paraban para sus bocadillos, a la una desaparecían, volvían a las tres para recoger las cosas y se iban. Aquí no trabajaba nadie. Por la tarde ya no trabajaba nadie. Es vergonzoso, la verdad. Los afectados por el cierre durante más de nueve meses de una de las vías más estratégicas del centro y de sus paralelas esperan que lo que ellos han sufrido no tenga más réplicas.